DSN por Cris presenta Entrevista a Javier Mojica Saludos, me encuentro aquí con Javier Mojica de Los Vaqueros de Bayamón Javier, gracias por acompañarnos en este momento, ¿cómo te sientes ahora mismo? Gracias a ti, me siento bien, gracias a Dios, ready, como siempre Bueno, lo primero que te voy a preguntar es ¿Desde cuándo nació tu pasión para el baloncesto y por qué? Bueno, desde chiquito, mi primer deporte fue fútbol americano Eso fue desde chiquito jugando fútbol siempre Baloncesto vino después, cuando yo tenía como 11, 12 años Nada, pues estaba jangueando con mi amigo Que muchos de mis amigos fueron a jugar colegial Y eso fue donde ahí empecé a jugar baloncesto Pero bueno, desde chiquito siempre tenía energía y cualquier deporte había para jugar Yo jugaba Y particularmente de baloncesto, ¿qué jugador tú admirabas durante tu juventud? Profesional, bueno, para mí no tengo ni un jugador que me gusta más que los otros Yo creo que hay una variedad de jugadores que yo admiro, que yo veo como juegan Y con eso yo como que aprendo del estilo de juego Pero no, hay muchos jugadores ¿Entre ellos cuáles que puedas nombrar? Bueno, obviamente Michael Jordan Kobe Bryant Dwight Howard Paul Pierce Muchos jugadores Muchos jugadores Tú particularmente te distingues por ser activo en defensa ¿Cómo tú desarrollaste esa faceta de tu juego? Bueno, para mí yo creo que mi intensidad en el juego O en cualquier deporte me ayuda Tengo mucha energía Juego con mucha pasión Y desde high school Bueno, no mucho en high school Porque en high school eso era como que meter bola en vez de jugar defensa Yo creo que cuando yo llegué a college A la universidad de Central Connecticut Mi coach era un coach de defensa Solamente defensa Y si jugaba defensa Iba a jugar más minutos que los otros jugadores Aunque metía la bola Él era un coach defensivo Y con eso yo siempre trato de buscar una manera De jugar así en la defensa Para ayudar a mi equipo a ganar Ya que mencionas tus años de college Tú gastaste cuatro años en Central Connecticut State ¿Cómo eso te ayudó en tu desarrollo como un jugador de baloncesto? Bueno, como digo Mi coaching en la universidad fue Lo que me dio esa pasión para el juego Alguien que me aprendió mucho Me enseñó mucho Digo Y con eso Cuando gradué Siempre Tenía los consejos de él Como que Como jugador Para ayudarme En el profesional Aquí En la liga profesional Y Nada Este Él es alguien que yo Admiro Como persona Como coach Cuando tú juegas Se nota que juegas con una Como Es el lema de la liga Pura pasión Que a veces parece que está Enojado ¿A qué se debe esa característica? Ahm Bueno Este Puede ser de De chiquito De mi nacimiento De mi vida Este Siempre he tenido Esa emoción Puede ser Aquí en la gancha Puede ser Afuera de la gancha Cualquier cosa En mi casa Este Siempre he tenido Esa emoción Esa Actitud Energía Y yo creo que con eso Eso me ayuda Como jugador Como persona Este Y no voy a cambiar Eso es mi manera Y voy a seguir adelante Cuando tú incestas Un 3 Tú haces este gesto ¿Qué significa ese gesto? Eh Bueno Tengo Tatuaje aquí Que dice Shooter En español Estirador Y Cada vez que Lo meto de 3 Este Como que Le toco donde dice Shooter Para los que no sabían Antes de cada juego Eh Tú llevas una rutina Un pregame Routine Como quien dice Eh Bien enfocada Bien fija No te desvías de ella Y Luce Bien enfocado Y nada te ¿Verdad? Nada te llama la atención Cuando tú lo haces ¿Cuán importante Hacer tu rutina De prejuego Antes de todos los juegos? Eh Para mí Es algo Que me enfoca Me pone ready Para el juego Yo Soy un poquito Este ¿Cómo se llama? Superstitious No sé cómo se llama en español Eh Si Por ejemplo Hoy Este Antes del juego Como Empezo a comer Este Papas fritas O algo No sé Y tengo Un juego Brutal 20 puntos Ganamos el juego El próximo juego Voy a hacer lo mismo Como Este Ahora No estoy como que Bien Con eso Como que Ah Me vuelvo loco Haciendo la misma cosa Pero Yo trato de De Usar la misma media Este Los tenis Este La misma rutina Y Con eso Me pongo Me pongo Me pongo ready Para el juego Y parte Y parte Lo que te distingue Durante tu rutina Es que tú siempre estás Con tu música Con tus headphones ¿Qué tipo de música Tú estás escuchando ahí? De todo Mucho hip hop Obviamente Tengo reggaetón Aquí Un poquito De Alicia Keys Variedad de música Que me Que me relaje Que me pone Enfocado en el juego Desde que tú Estás con Bayamón En el 2009 Han ido a dos finales Han tenido el mejor récord Dos veces Han ganado un campeonato ¿Qué es lo más crucial Para un equipo Tener ese tipo de éxito? O sea Ser un contendor Año tras año Eso es El trabajo Durante la temporada Antes que empieza La temporada Yo creo que José Carlos Ha hecho un buen trabajo Con este equipo En tratar de traer Jugadores Que trabajan duro Que Que no Este Comen mierda Como se dice En verdad En español Y Bueno Este Nosotros mismos Como jugadores Yo creo que Sabemos La tradición Este De este equipo De Bayamón El equipo Más grande De Puerto Rico De deporte Y sabemos que Tenemos que entrar Día a día Este A defender Este El nombre Bayamón Guaquero Y Este Yo creo que Con eso Este Muchos de nosotros Este Sabemos que Eso es importante También Somos ganadores No es fácil Encontrar Jugadores Que Que Eso es El primer Objetivo Es ganar Y yo creo que En este equipo Los últimos cuatro años Hemos Hemos sido Un buen Trabajo Este Compitiendo Y Terminando ahí Primero en la liga Has jugado En diversas ligas Fuera de Puerto Rico ¿Qué tú has aprendido De esas ligas Que tú puedes traer acá? Eh Diferente Estilo de juego Por todos lados Yo creo que Jugando En Europa Eso me ayuda Este Jugar Este sistema De juego Media gancha Mucha Mucha liga Muchos equipos De allá afuera Juegan Más o menos Media gancha Con la jugada Cortina Y todo eso Esta liga Es más Up and down Guerrilla Como se dice Mucho One on one Y Los sitios Que yo He jugado Yo creo que Eso me Me ayudó A acoplar De los diferentes Estilos de juego En cada En cada equipo Y Yo creo que Como jugador Yo soy Este All around So puedo mezclar En cualquier equipo Y cualquier estilo En ese juego En los últimos años Tú te has convertido Uno de los jugadores Más populares Entre las fanaticadas ¿Cuán importante Para ti Será accesible A tu fanaticada? Eh Yo creo que La fanaticada Ayuda a cualquier equipo También a los jugadores Yo como jugador Me gusta Este Hacer show A veces Siempre estoy hablando Con los fans Este Y Yo creo que La dedicación Que tengo Para el juego Y El Energía Mi ser Le damos Javier Le agradecemos Su tiempo Con nosotros No se pierdan Extra Y más entrevistas Solamente En BSN Por Chris Esto fue una presentación De BSN Por Chris Esto fue una presentación de BSN por Chris